Sí, hubo, como se sabe, una cantidad de hechos este fin de semana. Algunos siguen con esta gravedad de robos a mano armada, con violencia, con disparos. Y la verdad que, bueno, preocupados porque venimos de vivir un hecho trágico en nuestra ciudad. Veníamos reiterando las advertencias, las precauciones que había que tomar, los esfuerzos que había que hacer para mejorar, porque veíamos que la cantidad de robos a mano armada se venía multiplicando en la ciudad. Bueno, estamos esperando respuestas definitivas en este sentido. Creemos que entre todos tenemos que aportar, pero que hay actores que tienen distintas responsabilidades. Necesitamos que la justicia funcione mejor, que la policía haga bien su trabajo. Entonces, mañana queremos que el gobernador o el ministro de Seguridad nos pueda recibir a nosotros, a los concejales y entidades de la ciudad que viajen desde aquí, para conseguir respuestas efectivas y concretas a este drama que estamos viviendo en nuestra ciudad.